Bueno, empezando de nuevo, vamos de risa, de risa, enojado porque el presidente exhibió a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que llegó, ahí está Enrique Alfaro, que llegó, esas cosas de la vida que su antecesor Aristóteles Sandoval, el gobernador, era priista, hizo un pésimo papel también, claro, estaba en la onda del narcotráfico también, ya ven que pues ahí lleva su nombre sagrado, el cárter Jalisco Nueva Generación, por algo se llama así, que ahí es donde vive. Entonces, este hombre fue alcalde de Zapopan, de un municipio conurbado muy importante de Guadalajara, y de ahí logra pillarse la candidatura para gobernador del Movimiento Ciudadano, y por ese partido ganan, y deja el PAN y deja el PRI afuera. Y Morena, que no tenía un buen candidato, a un tal de apellido Lomelí, que ahora lo quitó López Obrador precisamente porque estaba en la corrupción. Entonces, pues llega Enrique Alfaro, pero ya se cree el próximo presidente de México, y siempre adelante esas posiciones, junto con Javier Corral, los panistas, Cabeza de Vaca, todos ellos, estos de acá, los siete gobernadores panistas, nueve creo que son, pero bueno, lo importante es que, es que han ido perdiendo también. Entonces, este Enrique Alfaro enojado, porque López Obrador los balconeó a todos, y él, él es él, y a él no se le puede balconear, él quería que se firmara un acuerdo en la reunión ayer de Seguridad Nacional, creo que lo comentamos en otro video, donde se estableciera que el presidente no los iba a volver a exhibir, así coartando la libertad de expresión, nada menos que del presidente de este país. Entonces, la verdad es que Alfaro es un despropósito su petición, no se habla, ya no se dijo nada de ese documento, yo creo que no se firmó, pues era ridículo, cómo va a prohibir al presidente que hable y haga lo que él quiera, ya lo demás son consecuencias políticas que él tiene que asumir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que llega Enrique Alfaro, o antes de llegar a Jalisco, llama a su gente, a sus huestes allá, de Juanacatlán, de Juanacatlán, Jalisco, porque también Juanacatlán hay también en el Estado de México, y ordena que se haga una gran campaña para que una presa, que va a costar 700 millones de dólares, una presa termoeléctrica e hidroeléctrica, es combinada para darle más luz, que ahí en esa zona solamente con presas, ahí es una zona muy rica, pero sin presas, el agua, los lagos de Chapala y todo eso es la zona, hay como 10, 15 presas, presitas, represas, pero esta es una gran presa que busca, busca, por un lado, generar energía eléctrica por la vía termo y por la vía también hidráulica, que son las dos vías. Otra es el subprecio, ya está incluso contratada con una empresa que se llama Iberra o algo así por el estilo, es una empresa española, esos negocios que hizo todavía Felipe Calderón con Peña Nieto, ¿verdad? Y ya, pues hasta el adelanto ya está de la presa, ahí está precisamente la hidroeléctrica, que va combinada con este caso también con gas. Y bueno, el argumento es que dice que los gases que va a emitir la presa de efecto invernadero, son tantos allí, según esto, una presa que va a resolver problemas severos de todas las regiones de la parte alta, digamos, de Jalisco, de los altos de Jalisco, como le dicen, que no tienen luz, que no tienen industria, no tienen nada por falta precisamente de una buena, digamos, inversión para llevarle luz ahí hacia los pobres, a la gente que está fregada, incluso las zonas indígenas de esa región. Entonces, resulta que manda a decir entonces que, y declara él en Tabasco, digo, perdón, en Jalisco no entra López Obrador. Yo soy el gobernador de Jalisco y ahí no entra López Obrador. Y que le haga como quiera, se suspende la presa, la suspendo como gobernador y es en favor del medio ambiente y empieza a citar cifras internacionales del cambio climático y es una tontería lo que pudiera emitir efectos de gas invernadero, la termoeléctrica, la hidroeléctrica, que está combinada. Entonces, suspende la obra y empieza a mover la gente protestando porque va a afectar el medio ambiente y la gente, pues, ignorante, ¿verdad?, de sus propias, pues, le están mandando al suicidio, al quitarle una presa de esas, pues, como que si Obrador se fuera a espantar de que un gobernador loco, ¿verdad?, ya les demostró a los del norte que se querían anexar allá a Estados Unidos, ya les demostró que los exhibe y que el crimen es culpa de ellos porque ellos no tienen el crimen común. Entonces, ahora Enrique Alfaro quiere hacer su numerito. Miren, ahí están las turbinas, por cierto, ahí están las turbinas donde pasa el agua, el agua en las hidroeléctricas y ahí mueve, pues, esas turbinas generan energía eléctrica y esa energía eléctrica es la que pasa, obviamente, después ya a las redes de la Comisión Federal de Electricidad para su distribución. Entonces, Enrique Alfaro ahora resulta que es el dueño de Jalisco y le prohíbe a López Obrador, el presidente de la República, que haga una presa porque daña el medio ambiente del mundo, porque México tiene que ser su parte en la agenda de las Naciones Unidas para el 2050 y, pues, Obrador, yo supongo que, pues, se ha echado de risa porque imagínense ustedes en un país que es eminentemente centralista, un país presidencialista donde los estados realmente dependen casi en todo de la federación y así tiene que seguir siendo porque, no, si no, estos locos nunca faltan. Entonces, pues, no ha dicho nada, seguramente mañana, no sé, ya mañana es la última mañanera, pero en algún momento ahora lo van a preguntar, a ver qué le contesta, pero imagínense ustedes que yo el otro día en un video aquí mismo decía la importancia que es, lo importante que es dictar una nueva reclasificación de las obligaciones y las responsabilidades de los estados libres y soberanos de la República porque, de plano, algunos se pasan y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque los gobernadores, pues, ya ven estos, dicen que se iban a anexar a Estados Unidos, están locos, ¿no? Entonces, ahora este dice que no quiere que Obrador es el presidente pero que es el gobernador y que él no lo deja entrar allí y que se suspende la presa. 700 millones de dólares como si los alicienses estuvieran rebosantes de riqueza en las zonas rurales, en las zonas productivas y esta presa que les va a dar comodidad, les va a dar desarrollo, progreso, industria, agroindustria. Pues, imagínense ustedes la audacia, la necedad, lo absurdo que es el hecho de que diga el faro que ya el presidente no puede entrar ahí, que queda suspendido cuando ya también esa presa, por cierto, tiene permisos, estudios nacionales e internacionales al más de los permisos de tipo, digamos, pues, locales que son muy relativos porque la verdad es que todo, quien conoce la constitución y se ve que Enrique Alfaro no conoce ni más la constitución, sabe que en México, en este país, por la constitución, todas las tierras y aguas nacionales pertenecen a la nación. O sea, que realmente no tiene que pedirle permiso a Enrique Alfaro, la federación, para hacer una presa ahí en Juanacatlán, además es una empresa que el propio obrador estaba trabada, la destrabó, hizo una consulta ahí mismo, en fin, y sobre todo porque está el dinero, ya está el dinero listo, ya está la empresa que va a construir, está todo listo. Entonces, y bueno, pues, que le interesa a López Obrador que Enrique Alfaro se oponga, y son las aguas del río Juanacatlán también, las que se van ahí a conservar, y además de esa zona hay muchísimas presas, les digo, es una zona sumamente complicada en términos geográficos, entonces, pues, de risa, pero sí, yo creo que sí, a los gobernadores se les ha estado pasando la mano, y creo que van a tener que asumir más, más en la constitución, hay que revisar la constitución en cuanto a las responsabilidades y obligaciones de los estados soberanos y también de la federación con ellos, pero pues la federación automáticamente le suspende los apoyos, digamos, a Jalisco, las participaciones federales y los dejan, los hacen trizas, porque además reciben mucho dinero. Aquí en Tabasco reciben un poquito, allá reciben como 200 mil millones de pesos al año. Entonces, ahí está Enrique Alfaro, pues, Obrador se está seguramente riendo, si es que lo tome en cuenta, porque Obrador tiene más seriedad para sus cosas. Y bueno, ahí anda este señor, que la verdad es que da pena, porque tiene un pésimo prestigio ya y apenas lleva, pues, dos años como gobernador, entra un poquito antes que el propio López Obrador. Y se va a ir antes, así que, pues, qué tanto, ¿no? En todo caso, pues, ya veo a Santiago Nieto investigando las cuentas de Enrique Alfaro y vas a quedar muy abajo, Enrique Alfaro, no sabe ni en la que se está metiendo al pelearse con Obrador, que aparte, Obrador, no son de reacciones así tan terribles como las de Donald Trump. No, Obrador se la va a llevar. Ahí está Santiago Nieto, que ya le está echándole un ojo a los expedientes de Enrique Alfaro para que se le quite lo hablador. Y sobre todo que se quiera meter con la federación y se quiera meter además con una obra de importancia para la región, para el país, pues, una zona productiva también. Bueno, y creo que ha llegado también ahora, sí, también le toca el momento de invitarles a que se suscriban a Chapucero Network.